¡Suscríbete! ¡Qué dolor hay en mí al ver de tantos niños así! Son solo criaturas muriendo de hambre en este mundo cruel Tú, tú y yo podemos ayudarnos a vivir aquí en este mundo nuestra casa Tú, tú y yo podemos ayudarnos a vivir aquí en este mundo nuestra casa Vi a un niño llorar, él deseaba comer Pero en su casa no hay nada en su mesa, nada que comer ¡Qué dolor hay en mí al ver de tantos niños así! Son solo criaturas muriendo de hambre en este mundo cruel Tú, tú y yo podemos ayudarnos a vivir aquí en este mundo nuestra casa Tú, tú y yo podemos ayudarnos a vivir aquí en este mundo nuestra casa Tú, tú y yo podemos ayudarnos a vivir aquí en este mundo nuestra casa Tú, tú y yo podemos ayudarnos a vivir aquí en este mundo nuestra casa ¡A ver! ¡Zaner, Zaner, Zaner! ¡Zaner, Zaner, Zaner! Gracias.